Madre mami, que están muy culos. No, les voy a decir una cosa, aquí, no porque sea la familia, pero pues mi vieja, Tere, pues me ha sabido cuidar un chingo a mí, de lo que he hecho en la vida, y ella también, porque mi vieja es una trabajadora, ya madre, entonces. Oigan, pues si todos también trabajan, todos, ya están trabajadoras. Yo también me la llevé de aquí. Sí, yo me acuerdo, pero fíjate, 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 pero, porque yo, este, yo no chambeaba cuando usted era de base, pero después, era pura pinca y chamba, y todos lo aprovechamos, pepas, ahorita, gracias a Dios, estamos muy bien, este, no, no crees que estamos ricos, no, somos ricos, pero, ¿sabes una cosa? No, pero bueno, 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 el ricos en unión, es lo más importante. Andale, y no nos falta comida, andale, no, 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 no. Y el dinero tampoco nos falta, gracias a todo el universo que llega y llega, y, perdón, una cosa, nosotros lo cuidamos, un chingo, cuando llega lo que yo hago, negocio, lo cuida un chingo, ella también trabaja, cuida de la madre, y fíjate, y todo lo que ganamos, lo invertimos, y lo invertimos.